¿Qué es la Iglesia Católica Apostólica Romana? Ustedes se acuerdan del arte paleocristiano, se da el origen de la planta basilical, es decir, un edificio de planta rectangular que en el extremo tiene un espacio semicircular que se llama ábside, donde en la antigua Roma se sentaba la autoridad. Cuando se hicieron cargo los cristianos de estas basílicas va a estar el Cristo Pantócratus, ¿no? Y que en la Edad Media a esta planta basilical rectangular se le van a abrir alas y queda lo que llamamos planta de cruz latina. ¿Está claro? Muy jerarquizado el espacio porque está el sacerdote al fondo y después está toda la tropa, antiguamente ordenada incluso de acuerdo al presbiterio estaban los sacerdotes, los ancianos, más allegados a la cátedra del obispo, si es una iglesia catedral, ¿no es cierto? Y en la parte casi en la entrada de los catecúmenes o recién iniciados, una fuerte jerarquización, ¿no es cierto? ¿Está claro? En la iglesia de rito oriental, muy por el contrario, la planta suele ser central, ¿no? Los armeños son un capítulo aparte, pero igual vamos a hablar. Por lo general es una planta de cruz que se llama griega, que los dos troncos de la cruz tienen la misma extensión, ¿no? Entonces, planta de cruz griega o bien cuadrada o bien octogonal o bien circular, pero central. Lo que hay en común es central, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Una planta central, donde vamos a ver que el patriarca o el pastor o el sacerdote va a estar rodeado de sus fieles, porque justamente ortodoxo es que significa que sigue la tradición, ¿no es cierto? A rajatabla. Entonces, la tradición del origen del cristianismo, que está el pastor rodeado de sus fieles. Y después vamos a tener, entre otras diferencias, el iconostacio, que el lugar donde se vive el misterio de la transustanciación, que cada iglesia tiene sus matices, no va a estar a la vista total del público. Como en las iglesias católicas romanas, que antes la división era un comungatorio, que después del concilio Vaticano II no hay división alguna. ¿No es cierto? Entonces, estas son, desde el punto de vista espacial, diferencias notables. Entonces, recordemos este bosquejo que también un profesor realizó para explicar cómo funciona una iglesia católica actual, ¿no? Está posconciliar, ¿no? La nave central, ¿no? El presbiterio que ya no tiene una división, una baranda con el comungatorio. El altar, el sagrario, que muchas veces se desplaza del eje de simetría. Si es iglesia catedral, va a tener la cátedra del obispo, ¿no es cierto? Y la dirección, la jerarquización, que es horizontal. Al fondo está la autoridad, ¿no es cierto? En las iglesias ortodoxas, como decimos, este esquema también que encontramos la plata central. Acá está el iconostacio, que tiene imágenes, justamente icono en griego quiere decir imagen. Y atrás está el altar, ¿no es cierto? Es una diferencia importante entre la iglesia católica occidental y la iglesia ortodoxa oriental. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia tenemos? El interior es muy enriquecido, ¿no? Muy decorado. Las iglesias bizantinas originales, el exterior era pobre, sigue siendo pobre. No, no como las iglesias católicas, que el interior, especialmente a partir del barroco, es muy recargado, a partir del gótico y el barroco, es muy recargado de decoración. En la iglesia bizantina, lo que tiene mucha imagen es el interior. El interior es lo que le llama la atención al fiel. ¿No? Bueno, acá está el iconostacio, que vamos a ver otras imágenes mejores. ¿Qué otra diferencia tenemos? Que en el espacio central, ¿no? Bueno, donde está el crucero de las dos naves que se cruzan de la planta de Cruz Griega, se suele apoyar una cúpula. Como esta cúpula tiene plantas circulares y se apoya en una planta cuadrada, está apoyada sobre pechina, que ya la describimos en otros videos cuando analizamos el arte bizantino. Entonces, la cúpula en el crucero es una característica que suelen tener las iglesias ortodoxas, que son hereditarias de la famosa iglesia de Constantinopla, Santa Sofía, ¿no? En la época de Justuñano, que tanto influyó también la arquitectura islámica, por otra parte, ¿no? En fin, tenemos la cúpula en el crucero, el aspecto exterior no suele ser tan llamativo como en muchas iglesias católicas del gótico o del barroco, sino que el espacio interior es lo que se protege, ¿no? Con esta estructura que de algún modo está cerrada sobre sí mismo, por lo general. Yo creo que los ortodoxos tienen esa noción de la comunidad que está abrigada del mundanal ruido, ¿no? No es una iglesia que está abierta a la comunidad, sino que está como acorazada, me parece, ¿no? Desde el punto de vista estilístico. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, el gran espacio interior central, ¿no? Y después, por supuesto, que la imagen del Cristo Pantocrator, la multiplicidad de imágenes que tiene la iglesia ortodoxa. Ahí podemos ver que la iglesia católica, que tiene imágenes, podríamos decir que está en el medio, entre dos corrientes. Los ortodoxos, ¿no? Que hacen un culto del ícono, el mismo ícono quiere decir imagen. Y del otro lado pongamos los protestantes, que es la iconoclastia en mayor o menor medida, especialmente a partir de las reformas luteranas, renegar de la imagen, ¿no es cierto? Los ortodoxos, que hay mucha imagen. Católicos, que tienen imagen, y los protestantes, que en general reniegan de la imagen. Es una simplificación extrema, pero seguramente cometeré muchos errores en esta simplificación. Pero estamos haciendo un esquema, digamos, muy básico para poder entrar en tema. Gracias. Gracias. Gracias.